Hola y bienvenidos a mi canal, soy el Tito el Fustin y hoy estamos aquí otra vez en cosas sobre mi. No habéis dejado apenas nada en comentarios sobre preguntas, de hecho sobre preguntas exactamente no habéis dejado nada, pero como tenía que informaros de una serie de cosas he decidido hacer un pequeño vídeo cortito. Como sabéis, la figura del canal, o sea el símbolo que sale en el circulito de abajo, donde serían, bueno lo que sería normalmente la caratura de la gente, de su canal, sale mi peluche Trudy. Este peluche, para los que no se habían visto el vídeo anterior, es un peluche que me regalaron antes de nacer, es un peluche que ha estado acompañándome a lo largo de toda mi vida. Obviamente ni duermo con él, ni lo considero algo sagrado, pero sí es una cosa a la que le he tenido muchísimo cariño a lo largo de toda mi vida. Cuando me ha tocado llorar y pasar muy malos momentos, pues mira, tenía eso que quieras que no me servía para desahogarme, aunque suene a tontería y a niño pequeño, pero es que realmente ayudó a desahogarme, ¿no? Y me sirvió tener a alguien con quien hablar, y que aunque suena muy absurdo, pero para desahogarme y para estas cosas siempre me ha servido, y me ha ayudado en muchos momentos difíciles en mi vida. Fíjate, algo tan tonto que un peluche, la cantidad de bien que ha hecho a mi vida. Entonces, es algo a lo que yo considero que le debo respeto, aunque sea un ser inanimado, por todo lo que me ha dado, sin tener vida, todo lo que me ha dado merece un mínimo de respeto. Por eso le otorgué el puesto en el canal de ser mi rostro. Sin embargo, creo que no pega con el canal, y aparte también queda como raro, ¿no? O sea, un peluche con un tío de 21 años, a lo mejor incita también a que puedan ser cosas infantiles, y en este canal, pues precisamente cosas infantiles son juegos, pero no son infantiles. Entonces, incita al error, ¿vale? Ah, por cierto, cosa que no os lo he dicho, ya sabéis que en esta serie lo que hago es, mientras hablo os voy enseñando un poco del mundo de Azeroth. Ahora estamos en Rasga Norte. Bueno, pues he decidido al final cambiar a, o sea, quitar a Trudy de ahí, ¿vale? Quitarlo. Por eso, porque la imagen que da, quieras que no, pues no encaja. Entonces crea ideas confusas, la gente no se entera bien, hay muchos estereotipos en la cabeza, y la primera impresión cuenta mucho, y no me apetece luchar contra un sistema cuando yo intento, o sea, ganarme por lo menos una parte de mi vida con esto. Ya he dicho muchas veces que si puedo vivir de esto solamente, viviré solamente de esto, o no, depende de lo que me apetezca, en mi vida. Pero vamos, que yo sí tengo una mínima intención de ganar algo de dinero con YouTube, ¿vale? Porque es algo que me disfruto haciendo, porque es algo que me gusta hacer, porque es algo que creo que se me puede dar bien, y porque creo que merece la pena intentarlo. Pero claro, de algo hay que comer, y si quiero comer haciendo algo que requiere mucho esfuerzo, pues que mínimo que ganar dinero con ello. Si no, vamos, me resultaría imposible, y como mucho subiría uno o dos vídeos sin un resultado... Bueno, agradable, porque subo vídeos, nadie los comenta, solo se ven, y pues yo que gano con ello. No creo comunidad, no me comunico con gente, no genero nada, simplemente subo vídeos, pues yo que sé, para nada. Entonces realmente quiero que esto salga bien, y por eso me estoy esforzando. Entonces voy a cambiar el logo. El logo lo voy a cambiar por el de... por los ojos a un gato, por la cara de un gato negro, con los ojos azules. Y aparte le voy a poner las letras de Tito el Fustin, o sea, la T y la E. ¿Por qué un gato negro? ¿Os habréis fijado alguno que la serie en la que os comento, lo de hacer mis historietas, lo de contaros historias sobre el mundo que he creado y todo este tipo de cosas, también tiene este símbolo, que es un gato negro con los ojos azules. Algunos os habré parecido desconcertante. Os lo explico. ¿Por qué este va a ser el nuevo símbolo del canal? ¿Y por qué en esa serie es el símbolo? Muy bien, el gato negro con ojos azules es un símbolo en el mundo de... bueno, en el lore del mundo de las historias que yo estoy escribiendo. Es un símbolo muy poderoso, ¿vale? Es, por así decirlo, si tú ves eso, o sea, es como, por hacer un símil, para que os hagáis una idea, es como cuando en Juego de Tronos se encuentran al lobo huargo muerto atravesado por un venado. ¿Vale? Es un preludio de lo que va a pasar. Pues en el lore de mi historia, cuando tú ves un gato negro con ojos azules, es el preludio de que cierto personaje, que encima es uno de los protagonistas, de hecho es el protagonista más importante y el personaje que a mí más me gusta, de los que he creado, va a aparecer. Va a hacer escena o que tiene algo que ver con lo que está sucediendo. Es un símbolo muy importante en mi historia. Ya por si alguien se quiere anotar esto, cada vez que veis un gato negro con ojos azules, importante en mis historias. Entonces, quiero que ese también sea el símbolo del canal, ¿vale? Para los que queráis, tengáis curiosidad, o sea, lo importante ya está dicho, ¿vale? Ya si queréis cortar el vídeo, aquí podéis cortarlo. Pero para los que tengáis algo más de curiosidad, el personaje se llama, el personaje que representa esto, el gato negro con ojos azules, se llama Shai, ¿vale? Shai, que en inglés es tímido, ¿vale? Si tú lo, o sea, como se escribe en inglés es tímido. Luego yo también le he puesto que en distintos idiomas, idiomas inventados, significa otras cosas, ¿vale? Ninguna especialmente positiva, ¿vale? Algunos significa, en algún idioma significa luna, en otros significa, en otros significa luz en la oscuridad, bueno, unas luces en la oscuridad, no es exactamente una luz en la oscuridad, es, bueno, un poquito complejo. Este personaje, ¿vale? ¿Cómo decirlo? Es una contraposición en sí mismo, una contraposición constante consigo mismo. Es un personaje que está justo en la línea límite del bien y el mal, ¿vale? Es un personaje, por un lado, egoísta, agresivo, con bastante mala leche cuando se le cabrea, un poco radical en sus opiniones, o sea, no es que sea radical, es que simplemente es lo, o se hace lo que él piensa, o no participa, ¿vale? Es muy cabezota en ese estilo. Pero por el otro lado también se contrapone a sí mismo, dando una visión que luego es alegre, amable, cariñoso, con sus seres cercanos. Entonces, o sea, es muy complejo que os lo explique, pero básicamente es un personaje que muchas veces se contradice a sí mismo en su forma de ser y en su forma de hacer las cosas, ¿vale? En ningún momento rompe su filosofía ni sus ideales, pero es un personaje tan complejo que muchas veces te quedas tú como, no entiendo por qué hace esto. La palabra más fácil para definirlo sería impredecible. Es muy difícil comprenderlo, por lo tanto lo hace muy impredecible, ¿vale? Siendo un personaje con buen corazón, siendo de los buenos, siendo un personaje que realmente no es malvado, no tiene ningún ápice de maldad como tal. Pues siendo un personaje así, es capaz de dejar morir a una familia entera sin hacer absolutamente nada, pudiendo ser perfectamente capaz de hacerlo, pero él se niega a hacerlo, dice que no, que no lo va a hacer. O circunstancias al revés, que es capaz de jugarse la vida y sufrir un daño increíble, sufrir una agonía tremenda, solo por proteger a una niña. Dice, ¿eh? Esto no tiene sentido. ¿Cómo que es capaz de dejar morir a una familia? Siendo capaz de protegerla, pero al contrario, es capaz de dar la vida por una niña. Esto, claro, luego en mis historias os iré explicando poquito a poquito su filosofía, su mentalidad, el por qué hace las cosas que hace, en qué se basa, la evolución del personaje, todo esto se irá comentando y se irá viendo e iréis comprendiendo. Pero para que os hagáis una idea, se pueden dar ambas situaciones. Pueden darse la situación de que es un héroe que lo da todo por salvar a las personas que quiere proteger y se puede dar la inversa, que pudiendo proteger a alguien con muchísima facilidad decide no hacerlo porque no le sale de los huevos y permite que mueran o sufran una agonía tremenda. ¿Por qué? Porque sí. Entonces, claro, ese es el personaje que más me gusta a mí en mi historia, lo he diseñado, le tengo mucho cariño y creo que también es un símbolo poderoso que me representa a mí porque es algo que yo he creado y que puede ser más adecuado para el canal, ¿vale? Puede estar más enfocado a lo que son, pues, no sé, vídeos un poquito que sigue siendo de humor, pero bueno, tienen así un poquito más de cosa para adultos, ¿no? O sea, me parece el ojo es el gato este. Es que yo quiero que el símbolo que me represente sea algo relacionado conmigo de alguna manera. Entonces, Trudy lo es, Shai también lo es, pero me parece que Shai, dentro de que tampoco tiene que ser un símbolo súper adulto, porque no lo es, no es serio ni nada de esto, no es un símbolo serio, pero sí es un poquito más, no sé, más enfocado a lo que hago. Por esto he preferido hacerlo así. ¿Qué va a pasar con Trudy? Pues Trudy va a ser el símbolo de algo en mi canal, eso estoy seguro. Ahora que voy a empezar otra vez con el curso de educación infantil, esto no sé si lo sabéis, yo me estoy formando para ser educador infantil, no tiene nada que ver lo que estoy haciendo aquí en YouTube con lo que voy a hacer en mi vida real, ¿vale? Porque obviamente yo me voy a dedicar por un lado a formar a niños pequeños y aquí voy a dedicar a hacer contenido pues para chavales más mayores, adultos, gente de mi edad más o menos o un poquito mayores, o sea, no tienen por qué ser de mi edad. Pero vamos, no tiene nada que ver, ¿vale? Que nadie se piense, a lo mejor hago una serie relacionada con niños, pero seguramente la hagan un canal secundario para que no, para que un niño, es que claro, un niño pequeño no quiero que se encuentre el resto de contenido de mi canal. A lo mejor hago una serie de vídeos para niños pequeños porque tengo formación para ello, yo sé mucho de cómo se educan a los niños pequeños y todo esto, pero claro, no puedo meterlo en un canal donde pueden encontrarse pues vídeos de las opiniones del Tito en las cuales estoy diciendo cosas sobre política, sociedad o cosas así, no tiene sentido. Encima es malo para los niños escuchar esas cosas sin saber, sin tener el conocimiento previo. Así que nada, esto era todo lo que quería decir, el por qué he tomado esta decisión, seguramente este vídeo no lo vea nadie, pero yo creo que merecéis saber por qué hago las cosas, merecéis saber quién soy, por qué hago las cosas, cuál es mi filosofía, el motivo y el simbolismo de las cosas que hago, entonces yo os las explico. Si alguien me pregunta, seguramente lo que le diré es, hay un vídeo explicándolo, te le pongo el link, porque también otra de las cosas que tengo es que soy vago y no me gusta explicar cinco veces lo mismo. Si alguien me pregunta sobre lo que estoy respondiendo en este vídeo, lo que haré es linkearle a este vídeo, a menos que la respuesta sea rápida. Bueno, dicho esto, hasta aquí el vídeo de hoy, like si os ha gustado, suscribiros, compartiros, bueno, este mejor no lo compartáis, este mejor que solo se quede en el canal y ya nos vemos en la próxima. Un placer y adiós.